Los quelites, las higueras, para hacer tortillitas, el maíz, uy, como México no ha ido, ¿verdad Katie? ¿Te gusta México? Sí. ¿Sí? ¿A ti Dani? Sí, ¿extrañas tu casa? ¿Mucho o poquito? Sí, ¿a quién extrañas más? Mira, esas qué bonitas, mira las hojas, qué bonitas. Buenas tardes. ¿Hay cocos? No, esa no da cocos. Esa no da cocos. No, pero cocos, ahorita vamos allá donde están los de los tacos, a ver qué tienen. Y aquí vengo yo, con mi agüita, ¿no te la trajiste? Katie no trajo su bolsa, así es que Katie no va a comer tacos. Gracias. 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 Gracias.